¿Quién la mete? ¿Esa pelota ya estaba adentro? Es lo que quería preguntarte, Vladimir. Ahí está, finalmente el gol, gol por México en apoyo al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. RP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes beneficiarán a P con 25 mastografías a mujeres de escasos recursos en comunidades vulnerables. Gracias.